Hola, mi nombre es Joel Ortega Pérez, egresado del Doctorado en Educación Generación 2016 de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, perteneciente al Padrón Nacional de Postgrados de Calidad del Conacyt. Mi directora metodológica es la doctora Adriana Carrol Vera del Postgrado de la UAD y mi codirectora es la doctora Romina Cecilia Elizondo, experta en el tema de creatividad en educación de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Argentina, donde realicé a finales de 2019 una estancia gracias al apoyo de la Dirección General de Desarrollo Internacional de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Actualmente laboro como docente investigador en la misma institución. El presente proyecto de tesis doctoral representa la tercera etapa de la investigación sobre la relación creatividad, educación y cultura. La primera etapa fue la tesis de licenciatura llamada el proceso de educación artística y sus repercusiones en el arte contemporáneo de la ciudad de Puebla. El problema fue resolver por qué los productos artísticos, tanto de niños y jóvenes, resultaban ser estereotipos o copias de modelos. Durante el trabajo de campo encontramos evidencias que nos permitieron afirmar que los niños fuera de la escuela son capaces de organizarse responsablemente, participar de forma dinámica, de concentrarse comprometidamente, y de dar dirección y sentido a su propio trabajo. Sin embargo, dentro de la escuela nos encontramos que los niños no respondieron de la misma manera, incluso no hubo mucha participación inicial y pudimos observar implícitamente que existía un cierto temor a ser evaluados o examinados. Cuando los niños decidieron empezar a producir, en sus dibujos pudimos ver frutas hechas con regla y compás. También replanteaban sus dibujos con cierta tensión una y otra vez, es decir, borraban y redibujaban, situación que demostraba una cierta inseguridad y tratar de hacer entre comillas lo correcto. En el proceso se pudo observar que consultaban los libros de texto constantemente para copiar imágenes. En algún caso, los medios de comunicación de masas influían en el proceso creativo, como la representación mecánica de dibujos de caricaturas televisivas. Pudimos concluir primero que el proceso artístico era resultado de un proceso de difusión hegemónica cultural. Y segundo, se reveló que el problema no solo era el tipo de enseñanza artística dominante, sino posiblemente un problema educativo general de mayor profundidad que se denominó inhibición de la creatividad escolar. Es decir, cuando los estudiantes encuentran obstáculos en la institución educativa para poder expresar o presentar libremente ideas, sentimientos y productos propios. En ese momento se planteó, ¿por qué la escuela no desarrolla la posibilidad creativa? ¿En qué medida se fomenta la creatividad en el sistema educativo mexicano? ¿Podríamos decir que existe una cultura de la creatividad en la educación? Para responder estas preguntas, definimos que la creatividad no solo es la capacidad de reconocer, identificar o resolver problemas, sino buscar en una amplia gama de posibilidades la mejor alternativa de solución con un profundo valor humano. Asimismo, la cultura de la creatividad se comprendería como la manera en que una sociedad cultiva, transmite y reproduce consciente y deliberadamente a la creatividad como un valor indispensable para su propia supervivencia, por medio de una relación dialéctica entre la creación reflexiva de nuevos mecanismos científico-legales, es decir, políticas con conocimiento de causa, y la aplicación flexible, abierta, sensible y activa en la vida cotidiana de ese mismo valor o creatividad. Con estas definiciones nos dispusimos a elaborar la tesis de maestría llamada Cultura de la Creatividad, un diagnóstico inicial sobre las condiciones culturales de la creatividad en la educación, donde pudimos esbozar dos ideas interrelacionadas y consecuentes. La primera, la política educativa mexicana no contiene todavía los fundamentos necesarios ni las estrategias suficientes para poder fomentar el desarrollo creativo. Y la segunda, en ese contexto particular, es muy poco probable que se pueda comprender el fenómeno creativo en el seno de las instituciones educativas. Por lo tanto, si no hay un cultivo de la creatividad en la educación, las probabilidades de incorporar estrategias de cambio, mejora, transformación o aceptación de las novedades en la cultura escolar llamada innovación educativa serán considerablemente reducidas. Con esas evidencias y antecedentes propios, se dispuso a realizar una investigación que permitiera revelar más profundamente las dimensiones contextuales que problematizan el cultivo de la creatividad en la educación mexicana. En un primer capítulo, se buscó entender a grandes rasgos el proceso histórico de construcción del concepto de creatividad, sus orígenes y posibles motivos de generación, con el objetivo de visualizar el contexto de su desarrollo en los siglos XIX, XX y principios del siglo XXI. También identificamos conceptualmente sus diversas magnitudes, aspectos, teorías y las tendencias metodológicas con las que ha sido observadas, por ejemplo, estudios cuantitativos, cualitativos y mixtos. A partir de estas referencias, se desarrolló una estrategia de investigación documental con el objetivo de identificar en diversas bases de datos, repositorios y bancos de información digitales, tanto nacionales como internacionales, artículos de investigación científica en creatividad. Con el objetivo de visualizar, mediante su clasificación y orden, una panorámica sobre cómo se ha venido comportando la producción sobre el tema en Iberoamérica y concretamente en México. Asimismo, se realizó un reanálisis actualizado de la política educativa mexicana hasta el 2018 sobre el papel de la creatividad en los planes nacionales. En el segundo capítulo, se construyó un estado del arte que permitiera, primero, recuperar evidencia científica sobre el por qué la creatividad ha venido disminuyendo conforme avanza la edad y, sobre todo, cuándo avanza el grado escolar. Se encontraron diversos estudios que explican esta situación. En segundo lugar, se identificaron documentos de asociaciones, informes, manifiestos y autores internacionales que explican el vínculo entre creatividad y universidad, su importancia, valor y justificación. Como parte del proceso y a través de una estrategia deductiva, se identificaron y clasificaron los estudios en América Latina, considerando el país, universidad, año, paradigma y enfoque, rescatando toda aquella información que tuviera relación con el descriptor contexto. En el proceso, pudimos reconocer importantes científicos latinoamericanos que trabajan el trinomio, creatividad, educación y contexto universitario. Por ejemplo, Eunicee Alencar, Danilo Donolo, Cristina Rinaudo y Romina Elizondo. De sus trabajos se recuperaron diversas y muy importantes ideas académicas, teóricas y metodológicas sobre el fenómeno desde la perspectiva contextual. En el tercer capítulo, se delimita un objeto de estudio relacionando dos categorías analíticas, contexto creativo y estudiante universitario. Sin embargo, esto no fue suficiente. Fue necesario diseñar desde diferentes teorías y elementos conceptuales un modelo que permitiera representar gráfica y dinámicamente al contexto creativo como un sistema cultural complejo. El modelo de contexto creativo determina que la creatividad del estudiante universitario es resultado de la interacción sincrónica multidireccional entre tres contextos interrelacionados e interdependientes. El contexto objetivo son todos aquellos recursos materiales, espacios, herramientas, servicios físicos o tangibles. Contexto subjetivo son todos aquellos recursos simbólicos o sistemas de valores que dan sentido y orientación a las prácticas o acciones llevadas a cabo en el centro educativo. Y contexto social como lo que permite fluir la interacción entre el estudiante universitario y los contextos objetivo y subjetivo. El modelo responde a una analogía con la teoría de los sistemas informáticos hardware-software-interface. En síntesis, el modelo en sí mismo es una representación gráfica del flujo ideal de interacción de la creatividad del estudiante en el contexto universitario. Este modelo sirve tanto como herramienta de diagnóstico como para el cultivo de la creatividad, siguiendo la lógica investigación-diagnóstico-intervención. A partir de esta representación idónea del fenómeno, el objetivo general de la investigación doctoral fue diagnosticar cuáles eran los problemas y necesidades de interacción que experimenta el estudiante universitario sobre el contexto creativo como sistema. El capítulo cuarto comprende en su conjunto una observación teórica de los componentes del modelo de contexto creativo como una totalidad. La relevancia de la noción de contexto nace en este trabajo a partir de las ideas del materialismo dialéctico y cultural, donde las condiciones materiales de la existencia determinan la diversidad del sentido humano. El mundo de las ideas, del pensamiento, de la creatividad como un hecho subjetivo es resultado de un conjunto de circunstancias interrelacionadas en espacio-tiempo específico. Es por ello que se analiza la noción de contexto partiendo desde sus orígenes semánticos, lingüísticos, semióticos y culturales para concebir su naturaleza y su lógica. A partir de este examen pudimos entender su inherente relación con la teoría de sistemas de Bertrand Lanfi, base de la propuesta teórica de creatividad de Csikszentmihalyi que propone que el individuo, la sociedad y la cultura son un todo relacionado, producentes y condicionantes de creatividad. Desde este enfoque de sistema sociocultural se incorporan las propuestas teóricas que explican a la creatividad no sólo como un producto psico-mental individual, sino como un producto de los valores y normas que las comunidades le atribuyen. Es decir, cada sociedad, de acuerdo a su sistema de creencias, valores, filosofías y tradiciones, permite que fluya o no. Este proceso nos llevó a comprender que la creatividad es un sistema sociocultural inherentemente complejo, donde diferentes dimensiones contextuales, materiales e inmateriales, interrelacionadas, intervienen en la generación, constitución y producción de creatividad. Gracias a este marco teórico, se concibe al modelo de contexto creativo como un todo complejo interrelacionado, con las posibilidades de ser autónomo e independiente, es decir, autopoético, vivo y suficiente por sí mismo, pero también dialécticamente abierto a otros contextos que le permitan retroalimentarse y enriquecerse. En el capítulo 5, se plantean las estrategias metodológicas para llevar a cabo el diagnóstico de los problemas de interacción entre el estudiante universitario y el contexto creativo. Se propone a la metodología cualitativa como una herramienta que permita escuchar y comprender la experiencia vivida, los significados y los sentidos de los participantes. Para llevar a cabo esta tarea, se plantea utilizar el método de estudio de casos y el cuestionario como un instrumento estructurado de captación de información. Para su análisis, se empleó la técnica de triangulación metodológica, que permite complementar varios métodos y técnicas en la interpretación de los resultados, esto con la finalidad de reducir el sesgo subjetivo del investigador y lo más posible los errores de interpretación. Dentro del marco de la metodología de análisis de contenido, se diseñaron cuatro unidades que nos permitieran revelar las cuestiones positivas, desaprovechadas, negativas y faltantes de los recursos del contexto objetivo, subjetivo y social universitario. La unidad 1, POS, identificaría todo aquello que está existente, lleno, presente como recurso. Su significado concreto es algo útil, práctico o beneficioso. La unidad 2, DES, es aquello que solo está en parte, presente pero omitido o perdido. Su significado concreto tiene relación con el no obtener el máximo rendimiento de algo. La unidad 3, NEG, como aquello que se ha desobligado, incumplido o alguna situación desleal. Su significado concreto tiene relación con cosas malas, perjudiciales o infructuosas. Y la unidad 4, FAL, como aquello que está inexistente, vacío o ausente como recurso. Su significado concreto es carencia o privación de algo. Con ayuda de las escalas de Likert y la herramienta de análisis cuantitativo de palabras de Atlas T.I., se corroboró continuamente la autenticidad tanto de los discursos producidos por los casos observados como de las interpretaciones realizadas por el investigador. En el capítulo 6, se presenta la interpretación de los resultados, producto de las reflexiones teóricas y estrategias metodológicas mencionadas anteriormente. En la parte final, llamada conclusiones, se expone una síntesis reflexiva total de la investigación diagnóstica, incorporando los problemas, necesidades y propuestas de intervención. La presentación de la investigación se llevará a cabo en otoño del 2020 en el posgrado de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Si deseas más información, escribe a joelleortegaperez.gmail.com o a joel.ortega.correo.boa.mx o al correo del posgrado en la educación de la UAD postuad.hotmail.com Execut kunst inicio de la carrera de la UAD a traducción Rock en el nick de eye de la UAD por laavamzadoraă.gmail.com Apoi.org 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 Gracias.